Ser líder comunal es servirle a la comunidad, ser una vocera entre la comunidad que vive en nuestro entorno con los entes del gobierno para solucionar sus inconvenientes, sus problemas y mejorar la calidad de vida. Muchas veces de la comunidad que nosotros representamos no tienen esa facilidad de expresión, de estar viendo allá a los entes territoriales porque les da temor, porque les da pena, porque no saben hacerlo. Y es satisfactorio cuando uno lo hace como un vocero de ellos y se consiguen las cosas y se les da ver la emoción, ver cómo esto significa mucho para ellos, es muy satisfactorio. Yo he dicho que el ser comunal es como un apostolado en la tierra, en la cual la satisfacción es ayudar. Nosotros somos solidarios, somos como ese apostolado que estamos en un servicio de nuestras comunidades. A los líderes les digo, dejemos tanto conflicto y siempre les reclamo que como hermanos que amamos la patria, debemos olvidar el odio y el mal y empuñemos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal.